Muy buenos días a todos y todas. En este acto del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, quiero darles la más cordial bienvenida en nombre del Intendente de Salto, Ricardo Alessandro. Quiero saludar también a las autoridades educativas presentes, a los funcionarios municipales, a las autoridades de la policía y los bomberos que nos acompañan en este acto. Asimismo, un saludo especial a todos los excombatientes de Malvinas que hoy nos honran con su presencia, y a quienes agradecemos profundamente por su valentía y entrega en defensa de nuestra soberanía. También es un honor para nosotros contar con los alumnos de todas las escuelas presentes, quienes nos recuerdan la importancia de mantener vivo el recuerdo de aquellos hombres que lucharon y murieron por nuestra patria. Este día rendimos homenaje a las veteranas y los veteranos, a los caídos y a sus familiares, en el marco de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, ratificamos, como hace ya casi 200 años, el reclamo por ejercicio de la plena soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron y tomaron el control de las Islas Malvinas. En esos días, se vivía aguda crisis social y política en el continente argentino. Tres días antes del desembarco, la CGT había declarado una huelga general bajo el lema Paz, Pan y Trabajo, que fue duramente reprimida, a tono con el terrorismo de Estado vigente en nuestro país. Inicialmente, el desembarco en las Islas Malvinas generó entusiasmo en la población. Se organizaron movilizaciones y campañas de solidaridad en todo el país. La prensa ofreció una imagen triunfalista que no se modificó cuando comenzaron los bombardeos británicos, el 1 de mayo de 1982. Un día después, el hundimiento del área general Beguerano clausuró cualquier expectativa de resolución diplomática del conflicto y dio inicio a duros combates por aire, mar y tierra, hasta el cese del fuego firmado el 14 de junio de 1982. En la guerra murieron 649 argentinos. Más de 23.000 soldados, suboficiales y oficiales estuvieron en el teatro de operaciones. En una importante proporción, soldados conscriptos conformaron las filas del ejército y la marina. También existieron muchos casos de alistamiento voluntario. En homenaje a muertos y sobrevivientes, desde el año 2000 se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A continuación, Yara Boschman, hija del veterano Rubén Boschman, que se presentó hace un ratito espontáneamente, dijo que nos iba a leer unas palabras que había escrito a propósito de esta fecha. Buenos días a todos. Mi nombre es Yara Boschman, soy hija del excombatiente de la Guerra de Malvinas, Rubén Boschman, perteneciente al Regimiento de Infantería Número 4, ubicado en la ciudad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Antes que nada, mi gran admiración y respeto a los héroes de Salto presentes y mi agradecimiento a los acompañantes, familias, autoridades, escuelas y músicos que acompañan el día de hoy y siempre. Les voy a comentar un poco sobre mi padre para aquellos que no conocen su historia. Rubén es oriundo de la provincia de Misiones y en marzo de 1982 un sentimiento de incertidumbre y desconcierto invadió su mente. Tenía solo 19 años cuando escuchó en la radio sobre la convocatoria de la guerra, la misma edad que yo tengo al momento de leerles esto. Por un lado, su madre, quien preocupada y aterrorizada por no saber qué podría pasar con su hijo, le insistía con esperar a que llamaran a su nombre, ya que él había realizado el servicio militar tan solo un año antes. Por otro lado, su padre, quien acercándose a él en una posición firme, le dijo yo no quería hijos cobardes. Obviando ambas posturas, mi papá tenía algo en claro y era que quería ser un servidor voluntario de nuestra patria. Y así fue como partió a dedo desde la provincia de Misiones hacia Corrientes para incorporarse nuevamente al regimiento. Y sí, como se deben imaginar, la guerra de Malvinas fue y sigue siendo un tema desde que me cautivó desde pequeña. Me gustaría comenzar desarrollando brevemente la definición de un término que se repite mucho y tiene más impacto del que creemos, malvinizar. Según un artículo escrito por Mario Gabriel Dotto, Malvinizar es reivindicar la gesta de Malvinas por la hazaña táctica, valiente y épica, plagada de hechos memorables. Es reconocer y exaltar el coraje de empeño de nuestros soldados, marinos, pilotos y civiles durante la campaña por Malvinas. Es honrar la memoria de los 649 héroes, trayéndolos recurrentemente al presente por su entrega, valor y compromiso por la patria. Es ratificar la historia, la verdadera histórica de la gesta. Al recordar tal hecho como la guerra, el peso de nuestra responsabilidad como jóvenes argentinos se hace más grande. Nuestro objetivo será continuar malvinizando a las generaciones con el relato de nuestros soldados, glorificando así el valor de aquellos jóvenes que sirvieron con máximo valor a la patria, a los que dejaron todo atrás con incertidumbre de no saber si iban a regresar a casa. Los que debido a su clase social, primero aprendieron a cómo sostener un arma antes que una virome, y los que dieron un último beso a sus madres sabiendo que podría ser el último. Malvinas es una herida abierta que parece nunca cerrarse, por la guerra principalmente, y en mi opinión porque vivimos y nos levantamos cada día sabiendo que hay una bandera inglesa en nuestro territorio. Muchachos, ustedes van a volver, porque me indigna tener que usar pasaporte para viajar por mi territorio, que me pidan cambiar mi moneda argentina por libras esterlinas y que no pueda hablar el castellano por las calles. Y yo no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que esto se pueda. Ojalá poder decirles, porque a mí también me gustaría. Por eso les pido que no olviden y confíen en la voluntad de Dios, que Él es el único capaz de hacer justicia. A día de hoy, en conmemoración por los 41 años de la guerra de Malvinas, quiero darle mi mayor reconocimiento a todos aquellos que el dolor y el trauma les consumió la voz. A los 649 que dejaron su vida en las islas y los que por no soportar las consecuencias decidieron no continuar con ella. Déjenme decirles, soldados, que sus historias se escucharán en todos los rincones y reescribirán así nuestra biografía. No habrá ser que no los recuerde, que no los pronuncie y no les agradezca con el mayor sentimiento. Gran honor a ustedes, héroes de todas las batallas, del engaño, la injusticia, el ocultamiento y la mentira. Y mi absoluto respeto a los que se quedaron custodiando nuestra patria. Honraremos su memoria y no permitiremos que sean olvidados. Muchas gracias. El ejercicio de la memoria y la reivindicación de quienes dieron la vida por este país es uno de los grandes deberes que nuestros educadores llevan adelante con orgullo. A continuación, le damos la palabra a Ana Patriarca, inspectora jefa distrital. Buenos días a todos y a todas. Al señor Intendente Municipal, Ricardo Alessandro y su equipo de trabajo. Al presidente del Honorable Consejo Deliberante y concejales. A los consejeros escolares. A los familiares decaídos y veteranos y veteranas de Malvinas. inspectores de enseñanza, familias, bomberos voluntarios, fuerzas policiales, banda municipal, comunidad educativa en general, pueblo de Salto. Hablar en esta fecha no es sencillo. Y no es sencillo por el respeto y la valoración a cada uno de nuestros caídos y veteranos de guerra. Pero no puedo dejar de expresar mi pensamiento y recordar que hace 41 años atrás, un día como hoy, las tropas argentinas desembarcaban en Malvinas con el lema de recuperar la soberanía nacional. Ese proceso no se dio solo en un contexto nacional complejo, sino también en un contexto geopolítico de América Latina que era mucho más complejo aún, en el cual Chile, Argentina, no estaban exentos, ni el resto de los países de Latinoamérica. Pero recuerdo que en ese tiempo yo iba a la escuela primaria, como muchos de los niños y niñas que hoy están aquí, y entonábamos todas las mañanas la Marcha Malvinas con mucho orgullo, apoyando a este desembarco y esta lucha por la soberanía. El tiempo pasó, pocos sabíamos de lo que pasaba en Malvinas, la guerra terminó, nuestros soldados, algunos volvieron, otros no. Y cuando llegaron a nuestros pueblos, llegaron solos, como pudieron. Siendo recibidos únicamente por sus queridas familias y sus afectos. Y es aquí donde no puedo dejar de expresar el dolor por una sociedad apática, por una sociedad que, como el éxito no existió, no pudo valorar y empoderar a cada uno de nuestros héroes. El tiempo pasó y siguió el silencio, pero cada uno de ellos y de ellas empezaron a buscarse, a encontrarse y a caminar juntos para ir golpeando en el desamparo de la sociedad y del pueblo argentino puertas que le reivindicaran sus derechos. Ellos llegaron por su arte y por el reconocimiento político a cada uno de ellos. Pero nosotros los jóvenes poco supimos, a pesar de compartir noches, espacios, tiempo con nuestros veteranos, que era lo que habían pasado. Por eso hoy en este día no puedo dejar de pensar en lo que cada uno de ellos nos enseñan y nos enseñaron. Nos enseñaron que en la unidad es posible sanar heridas, es posible salir adelante y es la única manera de mirar hacia el futuro con esperanza. Ahora yo me pregunto, querida sociedad de Salto, ¿nosotros hemos aprendido algo de eso? ¿Hemos sido capaces de mirar a nuestros héroes y pensar si en la unidad, en el respeto por el otro, en la empatía y el afecto por lo que cada uno sufre y padece, somos capaces de unirnos y salir adelante? La verdad lo veo lejos. Por eso hoy mi mayor de los respetos en nombre de toda la sociedad argentina a cada uno de ustedes, a cada uno de los familiares de caídos y decirles que de ustedes todavía tenemos mucho que aprender, pero que tienen que ser nuestra guía y nuestro horizonte para poder salir adelante como país. Por eso les digo a ustedes, queridos caídos y veteranos de guerra Malvinas, a ustedes honor y gloria. Querida gente de Salto, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por darle marco a este hermoso acto en el 41 aniversario de Malvinas. Gracias al señor Intendente por la invitación, siempre todos los años, convocarnos aquí para darnos un mimo al alma. Y fuera de programa les cuento, esta lluvia que está cayendo aquí en Malvinas, cinco veces por día, bastante más fuerte, acompañada de un insoportable viento. Eso también tuvo que enfrentar el soldado argentino. Miren, hoy es un día de reflexión y de reconocimiento. De reflexión porque la guerra de Malvinas nos dimos cuenta de que fue una espantosa improvisación. Espantosa improvisación. Y cuando en una guerra se improvisa, el primero que sufre es el soldado. Tal cual pasó en Malvinas. Pero también es un día de reconocimiento. De reconocimiento al soldado argentino que con espíritu y con sacrificio fue a defender la patria en aquel otoño de 1982. En un clima y en una situación que para nada estaba preparado. Miren, yo les quiero contar muy brevemente, dada la situación climática, para que el pueblo sepa lo que tuvo que soportar el soldado argentino, además del enemigo inglés. Además de las 2.000 bombas que caían entre el atardecer y la madrugada. Tuvo que soportar el clima de Malvinas que es realmente insoportable. Un viento que no para nunca, una lluvia que no para nunca y un sol que era enemigo. Los días que el sol alumbraba, que eran pocos, para nosotros era una gran alegría. El soldado argentino vivía en esas islas, a mí me tocó en Puerto Argentino, era bastante más cómodo que estar en otros lugares. Vivía con la ropa mojada, con el calzado mojado, con frío, con un equipo que no era el adecuado para Malvinas, sí para corrientes en verano, no para un lugar donde en mayo comienza a caer nieve. Contra todo eso peleó el soldado argentino. Tuvo que pelear cuando llegaba un plato de comida que estaba fría. Tuvo que pelear para comer ese guiso sin pan, porque a nadie se le ocurrió que se podía hacer pan en Malvinas. Todo eso enfrentó el soldado argentino. Vivir en un pozo de zorro un metro y medio abajo de la tierra, en mi caso, por ejemplo, el pozo mío tenía agua permanente. Yo le decía a los dos soldados que estaban conmigo en el pozo que sacaran el agua con un jarro. Y Gustavo me dice, pero mi teniente ya saqué el agua tres días. Y bueno, entonces hagámonos amigos del agua. Así vivió el soldado argentino. Todo eso tuvo que enfrentarlo desde sus 19 o 20 años a un enemigo que no veíamos. Un enemigo que bombardeaba sin saber nosotros, sin saber dónde estaba el que bombardeaba. ¿Se imaginan esta diferencia? El buque inglés tiraba bombas desde Salto hasta Tacuarí. Y nosotros apenas 7 u 8 kilómetros. Contra todo eso peleó el soldado argentino. En los últimos días, Lara Koreski y Alfonsina Díaz estuvieron trabajando en la puesta en valor del mural que observan a mis espaldas. Bueno, mi nombre es Alfonsina y estoy acá con Lara. Les podemos contar un poco brevemente la idea. Hay un terrible mural muy bueno de mosaico. Nos propusieron reconstruirlo. Bueno, la idea fue mantener más o menos parte del pasado, resignificarlo con ciertos elementos como el agua y la tierra y a su vez darle un toque del estilo de cada una. Un poco más donde está la frase que dice Las Islas me cantan tango es en referencia a una canción de Trueno en la cual habla de Argentina y es súper conocida en la actualidad y más para la llegada de lo que son los adolescentes hoy en día. Y, bueno, usamos varias técnicas dentro de pintura y pegatinas. Realmente fue un desafío increíble y que emocionan demasiado. Así que muchísimas gracias y muchas gracias Lara que en realidad fuiste vos la que me convocaste a mí y siempre quisimos hacer algo juntas y la verdad que lo aprecio un montón. Gracias. Gracias a todos por estar acá y espero que les guste y que lo disfruten mucho sobre todo a los excombatientes y fue un orgullo la verdad hacer este mural para el pueblo.